El tiro, nace como deporte civil en las primeras olimpiadas de la era moderna en Atenas de 1896. Tras más de un siglo de etapas, a día de hoy existen 17 federaciones autonómicas, 500 clubes a nivel nacional, 900 jueces árbitros y unas 600 instalaciones en las que se puede practicar este deporte, que ha dado 4 medallas olímpicas a nuestro país. Es un deporte que aporta mucho en el plano personal. Las especialidades son, tiro al plato y tiro de precisión. Esto es lo que dio de sí el tercer torneo cívico-militar Ciudad de León y el campeonato regional de 9 milímetros para Belum. Tras un minuto de silencio en memoria del soldado Héctor Luelmo Mayo, se procedió a la entrega de premios. Por equipos en tercer lugar y con 34 puntos, el equipo de la Policía Nacional. En segundo lugar con 36 puntos, los GRS de la Guardia Civil. Y el equipo ganador con 42 puntos, la delegación de tiro olímpico de León. En la clasificación individual, en tercer lugar con 14 puntos, Emelino Cabero. Segundo puesto con 16 puntos, Nazario Castrillo. Y en primer lugar con 18 puntos, Saúl González. Primer clasificado individual, uno de los cuatro del equipo de la Federación de Tiro Olímpico que os habéis llevado el gato al agua. Aquí donde pone el ojo pone la bala, Saúl González, el mejor tirador del fin de semana. Bueno, yo creo que no sea para tanto. Sí, sí, sí. Praticando y luchando por conseguirlo, se puede llegar a conseguirlo. Estamos acostumbrados, los que no estamos entre armas, pues de ver películas como, ¿qué te voy a decir? Clint Eastwood, Iván Clía y dándole a un sombrero antes de que caiga. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, señores. No es tan fácil, no. Hay que practicar mucho y es difícil de conseguir. La mente es el pulso, es tener el arma en las condiciones. Es una suma de factores. Y si se mueve el blanco, como es el caso de este fin de semana, que hay que decir, bueno, hay que ser preciso, pero también hay que ser rápido, porque tenéis un tiempo. Efectivamente. Ahí ya, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí hay que rápidamente coger las miras y actuar lo más rápido que puedas para poder meterlos en el blanco. Pues enhorabuena a Saúl González, el mejor tirador del fin de semana. Muchas gracias. También se entregaron los trofeos del campeonato regional de 9 milímetros para Belú, con Santiago Ríos en tercer lugar. Segundo puesto para José Manuel Izquierdo. Y primer puesto para Saúl González, con 554 puntos sobre 600. Eso en categoría senior. En AD Veteranos, tercer puesto para Santiago Mencía. Segundo clasificado Francisco Cuervo. Y en primer lugar, con 557 puntos, Miguel Gutiérrez. Presidente, uno de los fines de semana más importantes. Dentro del calendario, ¿no? De las actividades que hacéis en la federación. Sí, hoy hemos juntado dos tiradas de las más importantes que tenemos en esta provincia. Hemos celebrado el tercer torneo cívico-militar Ciudad de León, que se está realizando desde que las instalaciones están operativas para tiro deportivo. Y hemos también celebrado el campeonato regional de 9 milímetros de Castilla-León. Bueno, es una modalidad de friscil. Se han juntado los mejores tiradores que hay en Castilla-León. Y tanto civiles como militares. Muy buenos tiradores los que has reunido. Y autoridades, además, de primer nivel, como el teniente coronel Román, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, se invita a todas las unidades, tanto civiles como militares. Y, bueno, siempre en la entrega de trofeos procuramos que esté representada la mayor gente posible. Y los mayores cargos posibles que vean, que conozcan nuestro deporte, que nos conozcan a las personas que lo practicamos. Y pasan un día juntos y divertirnos una tirada y toman un aperitivo juntos. Que nadie crea que esto es fácil porque será un deporte que exija mucha superación y mucho entrenamiento. Sí, todos los deportes lo necesitan. Y el tiro tiene una cosa que muy poca gente conoce, ¿no? Aumenta la capacidad de concentración de los tiradores. Es más, en algunos países se está fomentando el deporte en edad escolar porque ayuda al rendimiento escolar. Hoy los trofeos han sido dotados por el Ayuntamiento de León. Ciertamente, desde el Ayuntamiento, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Apoyar a un equipo de gente entusiasta con ganas de trabajar. Y realmente estamos para eso. Estamos administrando el dinero de todos. Estamos marcando las prioridades y estamos señalando a los prioritarios aquello que funciona. ¿Es un deporte caro practicar tiro? Todos los deportes necesitan un desembolso inicial, como puede ser el esquí, como puede ser cualquier deporte. Una vez que el desembolso inicial está hecho, luego no es tanto. Esta federación lleva dos modalidades de tiro que están juntas, pero aunque no se parecen de nada. ¿Precisión y plato? ¿Precisión y plato? El tiro al plato es más conocido por las ciudades que hay en la fiesta de los pueblos. Y precisión es mucho más desconocido por el tipo de arma que es, que no es tan común. Es una arma corta. Pero conlleva las dos modalidades. Las dos son olímpicas dentro de sus categorías, pero las dos son de carácter olímpico. Bueno, pues un hombre de gran calibre, un gran presidente en la delegación en León, de la Federación de Castilla y León. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo y hasta el año que viene. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.